La Gira de Asia Una gira por otro país yo creo que a todos siempre nos gusta, porque es algo diferente a lo que estamos acostumbrados y visitar Asia en este caso es bueno para nosotros como experiencia y seguramente para el club como crecimiento. La Gira de Asia Sí, hay bastante humedad, es fundamental ahora hidratarnos para los esfuerzos físicos que nos vienen, pero bueno, para eso estamos unos días antes para adaptarnos lo mejor posible. La Gira de Asia La Gira de Asia Pero bueno, está bien para sudar un poquito. Ahora vamos a jugar con los niños. Si quieres ver un gran portero sígueme. Bajo palos, Antoine. La Gira de Asia 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 deseando aprovechar los días que estamos aquí porque al final te doy cuenta de que están a muchísima distancia de España donde te ven por la tele casi todos los días pero tienen la oportunidad muy pocas veces de vernos en persona. Para ellos es un momento único y también para nosotros es una responsabilidad poder atenderles a todos porque quién sabe cuándo podremos volver. ¿En qué momento estamos ahora, Raúl? ¿En qué momento está el cuerpo y el equipo? Bueno, seguimos en la etapa de preparación. Todos sabemos que para el equipo siempre los dos primeros meses son un trabajo que nos da el poder llegar a final de temporada bien. Pero bueno, estamos empezando a competir con partidos que es lo que en verdad nos gusta a todos los jugadores. Pero bueno, un momento importante para, de cara al mes que viene, llegar en plenitud y también viviendo experiencias diferentes, experiencias nuevas que te hacen adaptarte rápido y sobre todo sin conocer a los rivales como quizá conoces a los demás. Sí, la verdad que he estado muy agradecido a todo Japón como nos han recibido. Yo creo que la estancia aquí ha sido positiva y bueno, darle las gracias a todos por venir a vernos a jugar. Sí, ahora nos vamos a Shanghai, tenemos mucha ilusión, esperemos que la acogida sea igual o mejor porque bueno, estamos muy contentos de ir y veremos a ver qué nos espera por allí. Yo creo que la ciudad se cuộcaba exclusiva de Estados Unidos, en España, ¡sóg Sage, la verdad! Es que se trata térm Krank np exётos de que allá se centra a todos los últimos dantes noventos. Muy flojos, muy flojos, no han metido ni una, los pobres. Ahora que van juntos van a dar piedad, mira. Woman, Cho Chao Yen. ¡Pues, Piena! ¡Pues, Piena! ¡Pues, Piena!... ¡Suscríbete al canal! ¡Pues, Piena! Bueno, hola, Saúl. ¿Cómo estamos en China? ¿Qué tal los partidos con los niños? Todo bien, los niños se han portado muy bien. Han demostrado un nivel de jugo muy alto y creo que pasé un momento divertido con ellos. Es lo mejor del día. Muy bien, muy feliz, muy contento, ¿no? Sí, aquí estar en China, la acogibilidad de la gente china ha sido muy buena, somos muy cariñosas, mucha gente, pero muy cariñosas y muy a gusto aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a entrar ahí dentro, hay unos ganadores de un concurso en las redes sociales para ver el partido, así que a ver si les hace ilusión que se las entregué yo. Vamos para allá. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? ¿Qué es eso? ¿Cómo te acuerdas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo importante es que hemos ganado los dos. Nosotros queremos ganar siempre y nos vamos muy contentos de estos dos países. Volvemos a casa. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!